Música 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 Tú pensaste que nunca morías que no llegaría a ocupar de la vida Aunque le hemos tomado mucho trabajo, de camino abajo, podemos hacerse arriba. No quiero que me corte, no quiero que me corte. Y desde el cielo más abajo, nada más para estar a tu altura Y aunque puedo caer, no me bajó, desde el mar son pisos míos a crear Tú pensaste que nunca me olvidaba, que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me gustó mucho trabajo, que a ti no me bajó, me gustas de arriba